Amigo, pero igual, igual, amigo, es Flex Aunque era, si me esperas y voy por un avión de guerra Vamos los dos por el avión Amigo, o sea, es Flex, ¿qué va a hacer con el avión, güey? No, loco, hay dos aviones en dos lados Fue un pulso Deseeme suerte porque yo no sé ni cómo se va para arriba con esa cosa Oh, WTF, ya lo agarró Güey, ¿dónde está Flex? No lo veo WTF, ya lo veo, ya lo veo ¡Por la p***, tío! ¡La madre!